2 en walker y 2 en walker Claro Yo en cuanto perdamos estado lo dejo Si, si, yo igual, vamos ¿Habéis hecho alguno de este walker? No, no No, si somos 4 y 2 en el 2 ya se han ido escopetados Al de la casita, no? Que es el más fácil Ah, que está cerca el misil, vamos ¿Lol? Hay un antiaéreo, chaval Si, pero le he matado Pero muérete, te haces de mierda Venga ya, chaval Escucha, que sigue con el 100% Y le he disparado más, macho Está ahí en la caseta En la esquinita No entres por ahí, por las estaleras Van infiltradores, dos mierda Hay uno en el antiaéreo Si, si se le ha disparado más Y sigue con el 100%, chaval Estoy intentando poner No, 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 no Puta, me quedaba nada Púbreme, Grey Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene Que hijo de puta Puesto No, que haces, tonto No te pongas en el walker Me he cargado a uno Pero he estado otro Joder, macho Está puesto, está puesto ya, pollo Está puesto, de verdad Pero el delantiaéreo no tiene destaque Lo voy a poner, lo voy a intentar poner Ve al delantiaéreo Ve al delantiaéreo, espera Sí, sí Ya, ya Ya Vale, el delantiaéreo está muerto Mira, como ganamos esta ronda Flipo, chaval Porque somos cuatro Toma Buenísima, chaval Esto es para grabar, chaval Ahora para descender tenemos que apretar mucho